Luego de la abrupta salida de Felipe Gaitán y Hernán Torres en diciembre del 2013, la Junta Directiva de Millonarios apostó por un modelo español, trayendo a José Portoles como director deportivo, y este a su vez designó a Juan Manuel Lillo como el flamante nuevo técnico del conjunto embajador. Los refuerzos gestionados por el gallego para el torneo Apertura 2014 fueron, Fabián Vargas, un viejo conocido del técnico, el camerunismo desde Embani, procedente del fútbol chino, quien también fue dirigido por el profe Lillo en el Almería, y el brasileño Wesley López, transferido del fútbol árabe. Es menester mencionar la renuncia de Juan Carlos Saldarriaga al puesto de presidente de la institución, en el que no duró más de dos meses, por temas económicos. El equipo comenzó el todos contra todos con una victoria en el polideportivo surante en Bigado por 2 a 1. Dos tropiezos seguidos iban a sembrar dudas en torno al plantel, dudas que serían disipadas luego de superar ampliamente a Atlético Nacional en la cuarta fecha por 3 a 1. El onceno al Biazul fue el dominante de principio a fin, y el marcador se quedó muy corto en comparación al trámite del encuentro. Con una exhibición de Omar Vázquez y Dairo Moreno, el embajador tumbaba al equipo de Osorio y se presentaba como un serio candidato al título. Luego de esa victoria, el equipo encadenó una racha de 10 partidos sin conocer la derrota. En medio de esa racha, consiguió imponerse en barranquilla contra Junior, con una pincelada de Mayer Candelo. El equipo embajador también ganó los dos clásicos capitalinos del semestre, uno de ellos con el recordado gol de tiro libre de Luis Delgado en los minutos finales del cotejo. Tras pasar por encima de Patriotas por un rotundo 4 a 0, con una destacada actuación de Dairo Moreno, autor de un triplete, el cuadro de Lillo selló su clasificación con muchas jornadas de antelación. En la siguiente fecha, Germán Cano acabó con la racha de imbatibilidad, tras aprovechar un fallo de Delgado, en un partido donde Wesley López anotó su único gol con la camiseta al día azul. Como dato curioso, el embajador perdería contra Alianza Petrolera en Florida Blanca, con los goles de Ayrón del Valle y Henry Rojas para los petroleros, jugadores que años más tarde se convertirían en artífices de la estrella número 15, pero eso es tema para otro vídeo. Millonarios finalizó el todos contra todos en la segunda casilla con 33 unidades, tan solo un punto por detrás de Atlético Nacional. En cuartos le toca enfrentar a la equidad, a quien vence en techo gracias al solitario gol de Mayer Candelo. En la revancha en el Campín, el gol de Dairo parecía sentenciar la serie, pero una mano clarísima de Román Torres en el último minuto, le costaba su expulsión y representaba una baja sensible para las semifinales. Allí se encontraría con el Junior, en una serie en la que ambos equipos no se harían dando en los 180 minutos, principalmente debido a la falta de efectividad del conjunto embajador, que haría figura a Sebastián Guerra en Bogotá. El fallo de Harrison o Tálvaro desde el punto blanco del penal, clasificaría al elenco tiburón para la gran final. Se rumora que Dairo Moreno, la principal figura de millonarios en ese momento, máximo artillero del campeonato, no llegó en condiciones óptimas de disputar un encuentro de tal magnitud como una semifinal y que de todas formas fue iniciado. Pues llegamos a tener problemas, pero en una semifinal del fútbol colombiano, un jugador nos llegó tarde y era de los más importantes, no voy a decir nombres porque todavía está activo, pero nos generó problema. Sea verdad o no, lo cierto es que el equipo de Juan Manuel Lillo se quedó a las puertas de jugar la final. El delantero Torimense no continuó para el segundo semestre, porque millonarios no tenía forma de ejercer la opción de compra. A esa importante baja, se le sumaron los dos pedidos del técnico español, Modeste Envanni y Wesley López, además de desprenderse del bambino Otálvaro, cedido a Nacional, y de Elkin Blanco, quien emigró al sheriff Tiraspol. Las principales contrataciones, fueron Javier Reina, procedente del Olimpo de Bahía Blanca, y Fernando Uribe. No obstante, el equipo tendría un desastroso rendimiento en el torneo finalización. Tras derrotar por la mínima a la equidad seguros en la segunda fecha, que a la postre sería el último triunfo con Lillo en el banco, millonarios entró en un bache de 10 encuentros sin conocer la victoria, incluyendo la dolorosa y recordada goleada por 5 a 0 en el Atanasio Girardot, un papelón internacional contra César Vallejo, cayendo en condición de local contra el equipo peruano, y una catastrófica actuación en Copa Colombia, donde llegó a perder partidos contra Expreso Rojo y Bogotá Fútbol Club. El proyecto español, que ya había empezado a derrumbarse con el despido de Portoles en agosto, quien tuvo un discreto desempeño a cargo de las incorporaciones y divisiones menores, terminó por completo en septiembre después de que Lillo fuera despedido por caer en el Clásico contra Santa Fe. Con el diario del lunes, el ambicioso proyecto estuvo muy lejos de cumplir con las expectativas generadas, aunque hay gente que recuerda el fútbol vistoso del primer semestre y que opina que ese millonarios fue uno de los que mejor jugó en la década anterior. Este vídeo ha llegado hasta acá, si te gustó no olvides que puedes suscribirte al canal para seguir viendo contenido sobre millonarios. Muchas gracias.